Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blow, estamos viendo a las candidatas dirigirse a la escena de gala de la presentación de las 32 candidatas rumbo a Miss Universe, vemos ahí a Aranza Molina, vemos a Marianita Macías, a María Fernanda Beltrán, ya con sus vanas oficiales, hay más candidatas, podemos observar a esta niña, Daniela Landín, vemos así a Barceló, y bueno, muchas más candidatas, bellísimas todas, dirigiéndose a la escena de gala, ahí está Maurice, Esmeraldita Mesa, ahí están las 33, bueno, no aparecen todas, ahí está Jessica Farhaut, Priscila Valverde, Chelsea Valenzuela, Karen Bustos, y en otra toma podemos observar a la gran favorita, Aranza Molina, wow, si te gustó este video, likealo y compártelo para llegar a muchísima más gente, ¿quién es tu favorita a la corona? Adiós.